No se apunte y no lo haga. Oye, recuerde la fecha, el 19 de este mes. También están, estamos necesitando la colaboración para la limpieza de la iglesia. El calendario también ya está puesto para que todo aquel que quiera colaborar con la limpieza de la iglesia también pueda anotarse. Le pedimos su colaboración, hermano. Que usted no lo crea, la iglesia también se ensucia. Así como las casas. Y para, bueno, voy antes de hacerle la invitación de arriba, cuando usted termina el servicio. Este año, nuevamente, nos han mandado la invitación a todas las damas de la iglesia para el tercer congreso Mujer Apoyo a la Iglesia. En la Iglesia Cristiana Centro de Vida, nos invita el pastor Miguel Arellano y su esposa, creo que a las que han ido saben, la pastora Fabiola Ortega. Ahora, ese es el tercer congreso y para la gloria del Señor, nosotros hemos asistido y sé que asistiremos este año nuevamente al tercer congreso de la iglesia. Así que va a ser el sábado 22 de julio, para que pueda apartar y anotar esa fecha y pueda ir pidiendo su permiso en el trabajo desde ya. Desde las nueve de la mañana y eso es bueno, casi hemos salido cuatro o cinco de la tarde todo el día prácticamente, pero hermano, es una bendición. Las damas que hemos ido, hemos salido realmente edificadas. Se da palabra, adoramos y ha sido una manifestación gloriosa del Señor y de su Espíritu Santo. Así que recuerden, van a haber cuatro pastoras, este año es la pastora de Panamá, Livia Gutiérrez, creo que algunos la conocen, la pastora de Puerto Rico, Linné Rivera, la pastora de Perú, que va a ser la misma pastora, Fabiola Ortega. Y no sé exactamente si es El Salvador, creo que es la pastora Hulda Almendárez. Así que hermanas, ahí está la invitación, me la mandaron hace dos fines de semana atrás, pero usted sabe, ¿no? A veces uno se ocupa y no nos pudo darla. Pero 22 de julio, desde las nueve de la mañana. Y para las mamás que tienen niños pequeños, ahí están unas hermanas en el salocito que está aquí en la entrada, que van a poder atender a los niños si usted necesita colaboración con su niño pequeño. Ahí está la hermana Alma, levante la mano, hermano. Ahí va a estar recibiendo a los niños, lo van a estar atendiendo en el salón pequeño de la entrada. Y al terminar el culto, están todos, mire bien, todos invitados al convivio que vamos a tener en la parte de arriba al terminar el servicio. Así que hermanos, Dios me lo bendiga. Saludos. Amén. Qué bendición. Gloria a Dios por eso. Bueno, vamos a prepararnos para la palabra, pero antes de eso queremos, si hay alguien por primera vez en este lugar. Los caballeros también tenemos un congreso, para que sepan. Es el 22, pero de abril, ya, este mismo mes. Hermano, usted disculpe porque yo, a mí se me pasó decirle. ¿Por qué se me pasó decirle? Porque yo soy uno de los que va a predicar y exponer, son tres predicadores y uno de esos soy yo. Y cuando me invitan a veces como que se me olvida decir las cosas. Así que usted está invitado. ¿Los caballeros o los caballeros? Gloria a Dios. Además hay cuatro caballeros, los demás no son caballeros. Gloria a Dios. Bueno, usted está invitado. Vengan, hermanos, acá adelante, acá hay asiento. Vengan, tomen asiento. Aquí adelante hay más asiento. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor. Así que los caballeros, el 22 de abril, también vamos para donde, ¿cómo se llama la iglesia esa? ¿Es la misma iglesia? Centro de vida. Estos pastores están trabajando mucho con la unidad del cuerpo de Cristo. Es tremendo. No solo voy a predicar yo, también voy a predicar con otros pastores. Y es tremendo. Los caballeros que fuimos el año pasado, la pasamos, hubo palabras y vinieron más activos. Y si vamos este vamos a venir más activos todavía. ¿Cuándo dicen amén? Gloria a Dios. Bienvenidos a todos a la casa del Señor. ¿Quiénes llegan aquí por primera vez? Levante su mano sin temor. Por primera vez que llegan. Ustedes llegan por primera vez. Pero me parece conocerlo de algún lado, no sé. A veces las caras me parecen conocidas. Puede ser que me quede en la cara. Esa es su hermano y su cuñado. Cuando glorija a Dios. Pero bueno, me parece haberlos visto. Están bienvenidos a su nombre. Pónganse sobre sus pies. No tengan temor, aquí nada más lo vamos a saludar. Pónganse sobre sus pies. ¿De dónde es usted? De la Ciudad de México. Ciudad de México. ¿Por qué? Porque México es grande, ¿eh? ¿Y usted, dama? De la Ciudad de México, Lucía. Bienvenida, Lucía. Bienvenida, Lucía. Bienvenida por primera vez. Aquí no quiso levantar la mano, pero la vamos a levantar. ¿Usted también está por primera vez? Gloria a Dios. ¿Pero por qué no levanta la mano? Levanta la mano. Vamos a conocer. ¿A cuál es su nombre? Evelyn Guevara. Bienvenida, Evelyn Guevara. Este es el hermano de quién? ¿De Saúl? Ese se me parece, ¿no? Papá, propónganse sobre sus pies para que a la vez de los buenos no tengan temor. ¿Su nombre? Misael Sánchez. Misael. Y habla igualito. Misael Sánchez. ¿Y acá la dama? ¿De dónde es? Del Estado de México. Del Estado de México. ¿Ciudad o Estado? Estado. Ok. ¿Es diferente eso? Sí. Gloria a Dios. Para yo conocer, porque también estoy conociendo. Pero cuando vaya a México, yo tengo que ir a México. Tengo muchas casas para visitar. Gloria a Dios. Bienvenida. Esta es su casa también. También le damos la bienvenida acá a esta familia. El domingo pasado vino Francisco. ¿Esa es su esposa? Sí, porque nos cuesta abrazando a alguien en la canción. Pónganse sobre sus pies. ¿Ustedes de dónde es? Panameño. Elisa. Bienvenida, Elisa. ¿Y tú, Carlos Papá, dónde saliste? ¿También eres panameño? Sí. ¿Daniel? Guau. ¿Cuánto le dan la bienvenida a Daniel? ¡Bienvenida a Daniel, Panameño? Levanten la mano todos los panameños aquí. Se me dio bastante aquello grupo de panameños. Y los mexicanos, levanten la mano. Son mayores. Aquí hay dos cuantos partenos, los sabadoreños. No vino el cubano ni la reina solana, pero por ahí vendrán. Hay de todos, de todas las razas. Aquí hay dominicanos. Ahí está Papá. ¿Cómo le dice? John Papa. John Papa. No sé por qué le dicen John Papa. Yo voy a preguntar bien por qué le dicen así. Eso tiene que haber algo por la papá. Así que le damos la bienvenida a todos ustedes, de verdad. A la casa del señor. Ya la familia Trejo, ¿no? Ustedes son de la casa. Yo siempre ando por allá visitándolos. Cuando puedo, me doy mi vuelta. Pueden ir a la abuela Kitchen. Kitchen, lo dije bien. Muy ricos blancos. De verdad. Yo no voy a un lugar donde no cocinan bien. No vuelvo más. Yo soy así. Pero cuando cocinan bien, voy y regreso. Y tratan muy bien a uno ahí. Muy bien. Me echan de nada. Ese es el pastor. Me echan de nada. ¿Qué hermana? ¿Dónde están? Ahí en la casa. También en la casa. También. Ah, sí, ¿no? Pero es que yo no lo presentaré porque él ha trabajado conmigo. Y yo lo conozco hace rato. ¿Cómo es que es? Tito. Yo conozco a Rafa. Mi hija. Y ya yo lo conozco. Yo soy de la calle. Ya él es amigo mío. Y usted ya vino una vez, ¿sí o no? Gloria a Dios. También son mis amigos. Bueno, vamos a avanzar para poder darle a esto. Hoy tenemos también la presentación de una persona que va a apoyar al liderazgo. Él va a estar en un periodo de ayuda. Y creemos en el Señor que va a seguir desarrollando y va a crecer. Vamos a hacer su presentación ahora. Vamos a orar por él. Para que ayuda a liderazgo. La iglesia está creciendo y necesitamos más gente que se una. Y podamos nosotros ir desarrollando. Bienvenidos a todos. Y le damos la gloria al Señor porque usted está aquí. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento. Padre, tú tienes el control de todas las cosas. Tú jamás las has perdido. Padre, creemos y entendemos que tu poder no se ha limitado. Todavía sigue operando en nosotros por medio de tu Espíritu Santo. Ahora pido que esta palabra, la cual, Señor, tú has preparado para tu pueblo, la puedan recibir en sus corazones. Y no solo tener en su corazón, atesorarla, guardarla y ponerla por obra. Creyendo que tú eres el Dios que da respuesta a todas sus necesidades. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a hablar bajo el tema. Vamos a ser breve con esto, pero vamos a profundizar. Si usted presta atención, yo sé que va a ser de bendición para su vida. Amén. Vamos a hablar sobre, bajo el tema, la grandeza del perdón. Anótelo ahí. Una de las escenas de la crucifixión que más impactó mi vida es cuando Jesús está en un momento en la cruz y menciona esta palabra que ha marcado no solo mi vida, sino que a todo aquel que la ha escuchado. Jesús dirige, no su oración o su palabra, la dirige a los hombres, sino que la dirige directamente al Padre. Y menciona una palabra que puede marcar a todo el mundo, aquel que la escucha realmente y entiende lo que Jesús está diciendo. Jesús está hablando aquí diciendo Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y muchos de nosotros en el transcurrir de nuestra vida no sabemos lo que hacemos. Pedro pensaba que sabía lo que hacía. Caminaba al lado de Jesús. Pero cuando llegó el problema, Pedro le niega. Pero a un Jesús, aquellos que la habían crucificado, la habían llevado al madero, Él dice esta frase. Perdónalo porque no saben lo que hacen. Muchas veces nosotros pensamos que sabemos lo que hacemos, pero estamos muy lejos de eso. En Lucas capítulo 23, verso 32, en adelante dice de esta manera, lleva también con Él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron, 23, 32, 33 digo ahora, y cuando llegaron al lugar llamado Calavera, le crucificaron allí y los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía, Jesús, y Jesús, decía, o sea que no lo digo una sola vez. Cuando habla que decía, habla que repetía. Cada acción que veía, Él repetía y decía. Padre, perdónalos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esta palabra marcó mi vida porque muchas veces nosotros no sabemos qué es el perdón. Muchas veces no entendemos cuál es el precio del perdón. Si entendiéramos que el perdón sobrepasa cualquier ofensa. Si supiéramos que el perdón sobrepasa cualquier situación que hayamos cometido. Si supiéramos que el perdón va más allá. Si entendiéramos que Jesús ya sabía que Pedro le iba a negar y que todos los demás discípulos iban a salir huyendo. Jesús sabía que iba a pasar porque Él dijo, si es posible, pasa de mí. Pero que no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Entonces entendemos que la voluntad de Dios era que Jesucristo pasara por esa situación. Pero a veces lo vemos muy superficial. Vemos que esto fue algo muy sencillo. Pueden entender algo que aunque Jesús, siendo en forma de Dios, Él se despojó a sí mismo. Y al despojarse a sí mismo tenemos que entender que Jesús padeció esto en su carne como hombre. Porque Dios tenía las dos naturalezas. La divina, Jesús tenía las dos naturalezas. La divina y la humana. Divina y humana. Y estos los teólogos o los estudiosos le llaman la unión hipostática de la persona divina con el ser humano. Entonces de ahí sale Jesús. Entonces en ese momento Él se despoja de lo que es. Él se despoja de ser Dios. No se aferró a ser Dios, sino que se entregó. Y entender esto que muchas veces nosotros lo pasamos por alto es que Jesús cuando lo entrega por medio del beso de Judas, Jesús sabía lo que iba. Él sabía que lo iban a escupir. Él sabía que lo iban a llevar ante Herodes y se iban a burlar de Él. Se iban a reír en su cara. Él sabía que lo iban a golpear. Él sabía que lo iban a vituperiar. Es más, la gente hizo en Ramada una semana antes y después a la semana siguiente ya le estaban diciendo crucifiquen. porque lastimosamente el hombre cambia de parecer. El hombre fácilmente cambia su pensamiento. Entonces en este momento Jesús está en ese lugar y lo llevan a anterores, lo llevan maltratando, golpeando y escupiendo y Jesús no abre su boca. Está recibiendo el castigo que usted y yo merecían. Lo llevan ante el senadrín. Habla y te salva. Habla y te salva. Y Él dice ¡Tú eres! Te haces llamar Hijo de Dios. ¡Eres Dios! Dice, ustedes lo han dicho. Y se encendieron y lo golpearon y lo vituperiaron y dijeron ¡Maldito eres! Mentiroso. Así le dijeron a nuestro Señor. Fue latillado, fue golpeado, lo llevan ante Pilate y dice ¡Yo me lavo las manos! Como muchos de nosotros podemos hacer esto no es conmigo. No podemos estar lavando las manos. A pesar de esa condición y a pesar de lo que había pasado, Jesús jamás se arrepintió de hacer lo que iba a hacer. Y yo me preguntaba ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos que recibimos la primera vitupera? El primer golpe, el primer insulto. ¿Quién nos dice tú no eres más mi amigo, tú no sirves, eres una basura y comienzan a decirte cosas? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos después de llegar a esa persona a decirte ¡Mira! ¿Me puedes dar algo? Oye, pero si tú me ofertiste, tú dijiste de mí, tú hablaste de mí, mira cuántas cosas has dicho y has hablado. Nosotros, el ser humano por naturaleza, recordamos la ofensa. Pero Jesús dice esta palabra célebre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. la humanidad hoy está viviendo de una manera que no sabe lo que está haciendo. Cada uno vive conforme como piensa, como cree que debe vivir, pero nadie piensa en el perdón que fue dado en la cruz antes que usted existiera. Antes que usted existiera o estuviera aquí en este lugar, ya el Señor sabía que usted era pecador. Pero Él preparó de antemano esto porque sabía que usted tenía la necesidad de Él. Amén, amén. ¿Por qué está aquí hoy? Porque hoy es el día que el Señor resucita. ¿Cuál era la esencia del perdón? ¿Usted ha entendido eso? ¿Quiere que se lo explique? Amén. Solo está y ven acércate aquí que te lo voy a explicar. Nadie más dijo amén. ¿Cuánto quieren que le explique? Amén. Cuando somos tocados en nuestra área emocional surge el rencor surge el odio surge el que ya no quiero saber más de nadie está conmigo no quiero saber más nada brother rompimos palitos ¿sabe que rompe palitos? Oye los panameños tenemos tantos preguntas ¿sabe que rompe palitos? Rompe palitos es que ya tu amistad y la mía se partió rompimos palitos panameños tienen muchas ay Dios mío te vas a Panamá la gente cómo hablan en Panamá hasta las noticias ya usan pura alegoría ¿cierto o falsa? usan alegoría dice mula choca chiva y mata pavo ¿quién sabe eso? mula son los los bolquetes grandes los trailers grandes esa es una mula en Panamá y una chiva es donde se montan los pasajeros que van y se montan ¿sabe cómo lo dicen? esos costes de transporte que lleva la gente entonces el pavo es el que cobra la entrada el secretario entonces la mula chocó a la chiva y el pavo se cae y mató al pavo entonces así se escribe juda así se escribe en Panamá hasta el amonticero ¿cierto o falso Francisco? yo no estoy echando pues ya de Panamá hablan con muchas vamos a romper palitos tú y yo ya y muchos rompen relaciones porque no les gustó algo porque alguien le falló porque alguien le insultó porque alguien le dijo algo porque alguien habló mal de usted pues Jesús pasó por eso sus amigos que caminaron con él ya no estaban aún los que decían amarle y decían hasta la muerte voy contigo salió huyendo y yo digo eh gente no sé ni quién es y muchas veces nosotros podemos negar a Jesús y negarnos al perdón que Dios otorgó en la cruz del Calvario Jesús tenía muchos motivos para dejar la cruz él tenía todo el motivo para dejar la cruz pero aún así él se mantuvo aún así él no perdió el control y digo ve acá yo tengo que cumplir esta misión por eso que el perdón va mucho más allá el perdón se extiende más allá del sufrimiento el perdón se extiende más allá de lo que un hombre pueda soportar humanamente ese es el perdón acordado por el Señor ahora la pregunta es si usted está dispuesto a perdonar también porque si usted no experimenta el perdón entonces tampoco será perdonado y como eso pastor es que la misma palabra lo dice si vamos a Mateo capítulo 6 verso 14 mire lo que dice aquí el Señor nos exhorta a que experimentemos el perdón porque es muy fácil decir Señor perdóname mi ofensa y la de lo demás Mateo 6 14 apenas la introducción voy a caer en el punto focal que yo sé que le va a vender sí porque si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial mas si no perdonáis a los hombres su ofensa tampoco vuestro Padre os perdonará entonces tenemos que aprender a practicar el perdón no que me hicieron no que yo sufrí no que tú hablaste no que tú dijiste hermano cuando no practicamos el perdón es porque jamás hemos recibido el perdón porque para recibir el perdón hay que también aprender a perdonar y muchos de nosotros guardamos cositas en el corazón usted se imagina a Jesús viendo a Pedro así que hey Pedro brother tú te acuerdas cuando estabas ahí y me negaste y me negaste pero Señor Jesús a mal le sacó el caro usted piensa que Dios no sabe los errores que está cometiendo Jesús hizo una oración anticipada cuando Pedro le dijo hasta la muerte iré contigo y le digo antes que cante el gallo me habrás negado Jesús sabía que le iba a negar porque no lo dejó en su lado muchos hoy apartamos a personas porque no han hecho un daño muchos de nosotros ya no queremos caminar con algunos porque ay mira lo que me hizo ella Dios mío y Jesús siguió con Pedro Pedro fue el que nos dejó y no solo eso sino que lo niega Jesús va a la cruz y cuando se le aparece a su discípulo les reclama Mateo Santiago tú Felipe porque se fueron flojos que son no, no le dijo eso agarra a Pedro y le dice Pedro me amas porque el perdón se entiende cuando tú eres amado el problema del hombre que no ha aprendido a ser amado el problema del hombre que no ha aprendido que el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento sobrepasa tu pecado sobrepasa tu falta sobrepasa tu respeto sobrepasa tu respeto ese es el amor de Dios el amor del hombre es limitado pero el de Dios es ilimitado hay algo imposible para Dios tu pecado no es imposible para él él venció el pecado en la cruz del calvario y es tiempo que lo entiendas iglesia que el perdón es mucho más grande podemos permanecer en la ofensa pero eso nos hace personas no perdonadas hoy podemos hablar de la cruz y de la crucifixión pero si no entendemos que es el perdón entonces seguiremos igual ni lo recibimos ni lo damos entender esto y el no entenderlo nos hace esclavos del rencor nos hace esclavos del pecado y nos hacen infelices usted no viste una persona que tiene rencor su rostro se cambia yo conocí una vecina que siempre andaba con el rostro de figura así no permitía que pateáramos fútbol pelota éramos niños y a veces los balones caían ahí agarraba un cuchillo y chum así así o la agarraba y como que estaba esperando que la pelota caiera y la cogí y se iba ¿serio? siempre estaba molesto el de al frente era un señor que que él era homosexual al frente mi hermano mi hermano nunca lo trató mal ni tampoco nosotros era homosexual y tenía una pareja era un señor bien viejo pero un día le dio cáncer en sus pulmones estaba a punto de morir él también siempre andaba con el rostro de figura siempre andaba amargado porque la pareja que tenía él sabe que era contra la naturaleza pero un día le dio cáncer y dice que iba pasando por un culto de avivamiento y dice aquí hay sanidad hoy por medio de Jesucristo hay libertad por medio de Jesucristo y él no dio remedio porque ya sus pulmones estaban listos estaban totalmente listos ya no servían inservibles y este señor entró a ese a ese culto de sanidad dice que él sintió que unas manos le tocaron atrás y como que le quemaba el pecho y la espalda y cuando él sale de allí sale totalmente sano y yo me preguntaba como una persona que es homosexual que practica lo que sea esta persona fue sana pues yo entendí algo que es perdón de Cristo vamos a sacar de todas las cosas yo no sé que tú has hecho pero yo he visto testimonio de gente que ha sido tan pecadora pero cuando Cristo lo tocan cambiado ellos entendieron el amor este señor dejó esa condición y comenzó a servirle a Dios predicaba el evangelio ese hecho antes era ahora soy diferente y comenzó a predicar hasta que el señor se lo llevó y cambió su vida aprendió que había perdón para él y que entiende que el perdón es más grande que cualquier cosa usted ha entendido que no hay falta que usted cometa que no pueda ser perdonado usted entiende eso pues si entiende eso entonces no sea infeliz guardando rencor porque cuando usted guarda rencor y no perdona entonces no es libre usted ni es libre la otra persona entonces se toma un veneno mortal que va a estar comiendo nuestra vida y cuando vamos a ver terminamos contaminando a otros y mi hijo porque siente el rencor y porque mi hijo odia no es porque usted odia porque tú iba escuchado que odias a tu prima a tu vecina a tu hermana a tu pariente y yo se dice ah si y porque no le hablas a ella que a mi mamá no le gusta Dios mío y esa raíz de marguda brota y termina contaminando a otros Jesús dijo muy bien no sabe lo que hace muchas veces no entendemos el perdón y no sabemos lo que hace entender esto va mucho más y la gente me pregunta ¿por qué tú perdonas a todo el mundo? es que yo es que si no yo fuera un falso era un falso a mi hijo dice que esta persona te hizo daño y tú le das dinero nuevamente ¿qué puedo hacer? sería un falso si no lo hago si guardo el rencor en mi corazón para ser perdonado también hay que perdonar porque yo también me equivoco o usted no se equivoque y su equivocación o su error quiere ser usted quiere que sea perdonada ¿cierto o falso? sí entonces la grandeza del perdón nos alcanza y que también alcance a otros ¿y por qué me perdonas? porque yo fui perdonado ¿y por qué me amas? porque ya me amaron primero ¿y por qué me quieres? porque aquí estoy porque él no se quitó como dice no sé si es el dominicano él no se quitó él se mantuvo se paró firme en Panamá le dicen Murphy ¿sí o no Francisco? la cambiamos Panamá cambia todo se paró Murphy no se preocupe yo no tengo problema con eso yo son niños dejen lo que estén en el reino de los cielos así que dice a ti mismo yo califico yo califico usted califica diga yo califico usted califica para ser perdonado usted califica para ser perdonado y para ser perdonado significa que éramos pecadores o somos pecadores así que nosotros calificamos para ser perdonado el problema es que no hemos entendido el perdón yo quiero que te vayas en tu corazón tranquilo no agobiado no frustrado no que lo he hecho esto no que lo he hecho otro lo que usted tiene que hacer es volverse a Dios y sentirse perdonado no importa lo que usted haya hecho usted tiene que sentirse perdonado Amén 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 yo escribí esto usted se imagina a un hombre entrando al cielo y cuando entra al cielo se encuentra en la entrada de alguno y le dice oye amigo ¿ustedes qué denominación es? de ninguna ¿a qué iglesia asistía? a ninguna ¿cómo así? sí a ninguna bueno por lo menos hiciste obras en la tierra hiciste algo ninguno y le pregunte ¿cómo es que tú estás aquí? es que lo que pasa es que yo estuve crucificado al lado de uno allá abajo que se llamaba Jesús y él no me miró por mis pecados yo me arrepentí y le dije a él oh my God yo me arrepentí y le dije a él no me arrepentí no me arrepentí no me arrepentí a los diólogos a los estudiosos a la renominación a todo el mundo porque el perdón de Cristo se espera oh my God eso se espera no me arrepentí no me arrepentí yo pude ver yo pude ver su sinceridad yo no quería morir pero él sí quería morir por mí así que el pueblo él quería morir por mí yo lo acepté y le dije wow qué tipazo este no ha hecho nada y nosotros lo merecemos acuérdate de mí el Señor se acuerda de ti el Señor se acuerda de ti acuérdate de mí que se creyó desde hoy no mañana ni pasado el perdón es para hoy papá el perdón es para hoy desde hoy estarás conmigo qué maravilloso que derrompa la estructura de todo el mundo el perdón va más allá amén el perdón va más allá tú calificas amén solo tienes que arrepentir solo tienes que volverte a él de todo tu corazón si hay arrepentimiento genuino y creemos que el Señor es nuestro Señor calificamos hermano para el perdón es mayor que cualquier otra cosa mucha gente te va a señalar yo no ando investigándole la vida a nadie si viene o no viene yo sigo orando por ustedes yo sigo clamando por cada uno de ustedes pero yo no soy quien para señalar que acá hay muchos pecadores víboras y de las venenosas chismosas o chinchosas ya saben que es eso ya se lo he explicado porque también hablas mal de mí dices esto ¿por qué eres ayer? si el pastor supiera yo no quiero saber a mí lo único que me interesa es que usted se acerque a él a mí lo que me interesa es que usted se acerque a él porque yo nada puedo hacer por usted yo lo que puedo hacer es predicarle la palabra y guiarlo hacia él pero él es el buen pastor que dio la vida por ustedes yo no la di por un hombre él es el buen pastor que dio la vida por ustedes él es el que los salva así que cuando alguien le diga tú no sirves tú no calificas tú no esto yo conozco quien dice que yo sí califico sino que es el Cristo del que dio la vida por la vida vuelvo a decirle iglesia usted califica amén el no entender esto nos aleja del verdadero sentido del sacrificio el no entender esto nos aleja del verdadero sentido del sacrificio él no fue a sacrificarse para que todos nosotros estuviéramos peleando él no fue a sacrificarse para que construyéramos bastante iglesia él se sacrificó ¿sabe por qué? porque quería que tú te salvaras amén todo esto va a quedar pero lo que él no quiere es que tú te quedes amén él quiere ver de su lado amén ya empezó fue preparado antes que naciera Lul este momento lo preparó antes que naciera y cuando ya tú ibas a pecar ya ese pecado se había sido perdonado ¿y sabes por qué? porque cuando tú te arrepientes de todo tu corazón dices que él toma todos tus pecados y lo echa al fondo del mar y más nunca se acuerda de él pero saben que aquí hay algunos que se creen ya gustó o grandes buzos de grandes profundidades se agarran y se ponen su tanque de aire su manga de oxígeno y se tiran al fondo del mar ahí a buscar pecado señor yo sé que traje uno mío el orgullo ya eso quedó ahí que la palabreña eso era mentira ya eso quedó ahí que antes éramos fornicarios adultos ya eso quedó ahí que antes éramos mentiros ya eso quedó ahí no vayas y te pongas entre el equipo y lo vayas a buscar tú te cargas porque quieres porque hay uno que vino a darte libertad y libertad de una vez para siempre somos libres así que hermanos tú califica más allá de cualquier culpa más allá de cualquier pecado más allá de cualquier cosa si un musumá se acerca a Cristo es perdonado si un budista se acerca a Cristo es perdonado si un testigo de Dios se acerca a Cristo es perdonado los judíos autodosos se acercan a Cristo y es perdonado los hamish y los que existan cualquiera que se acerque a Cristo es perdonado y los cristianos que se sientan en la banca y no se han acercado a Cristo también son perdonados el diablo se puso bravo se fundió estamos teniendo lucha aquí desde el viernes espiritual y aquí los equipos nunca fallaron y comenzaron aquí nos la pasamos en vigilia tenemos vigilia fue poderoso aquí nos incamos oramos y nos incamaron un poquito incamos oramos aquí de rodillas clamamos por todo por los que iban a venir hoy se oró oramos por los que no vienen por los que han dejado de venir por los que están lejos por las armas perdidas oramos por los matrimonios oramos por la familia oramos para que los hijos se guardaran a los padres oramos por sanidad oramos para que la iglesia avance oramos para que quiere que entre los corazones y oramos y oramos y oramos y oramos clamamos esto fue poderoso hermano porque dice oréis orar para que no entre en tentación el perdón va más allá de cualquier cosa así es amén todo el que se acerque a él y le mire y le acepte como su señor y salvador ya es perdonado así que cuando te vayas al espejo ahora y te mires no te veas como un pecador vete como un hombre perdonado que necesita de un gran salvador es sanada desesperada sobrepasar todo entendimiento el que quiera comprender el perdón solo mira a Cristo y usted entenderá que no tiene reproches para con nadie todo aquel que se acerca a él consigue de él y espero que usted hoy entienda el poder el poder del perdón y que se vaya de aquí en victoria como este hombre se fue quiero terminar leyendo esto Lucas 23 40 y respondió el otro y le arrepentió diciendo ni aún temes tú ni aún temes tú estando en la misma condenación nosotros a la verdad justamente este hombre estaba diciendo que él había hecho lo que había hecho o sea que el que estaba ahí era un culpable él estaba diciendo yo robé yo maté yo trajé y nos merecemos lo que no está sucediendo mas este ningún mal hizo y dijo y le dijo a Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino entonces Jesús le dijo de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paradiso gloria gloria a Dios wow 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 el señor no le reclamó el señor no le dijo si la verdad que te lo mereces te voy a poner para la 7 manda 4 aleluya 25 arrastrate por ahí esos clavos también merecí eso no le dijo eso lo mismo que te dice a ti si tú quieres puedes estar en el reino solo tienes que arrepentirte es el único requisito acércate a él y él se acercará a ti y recibirás el mayor regalo que le ha dado a todo ser viviente se llama el perdón salvación y vida eterna amén no hay nadie como él amén 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 los demás te pueden dar dinero momentáneamente los demás te pueden dar la mano y ser tu amigo pero ayudo que te tiende la mano y te dice yo te ayudo yo te sostengo amén amén ¿cuántos se sostienen del Señor? amén ¿cuántos se agarran delos? amén ¿cuántos recibieron ese perdón? amén ¿cuántos creen que no hay pecado que nadie ha conseguido? que no puede hacer este llamado amén amén 20 minutos wow se acabó porque si hablo otra cosa soy yo y al Espíritu Santo le digo lo que tenía que decir es su decisión si se siente perdonado si perdón o no perdón pero ahí está el Señor para usted amén amén vamos a pasar ahora a orar ¿dónde está el hermano Melvin? mira hacia allá hacia la gente dice la palabra dice la palabra del Señor